Venidse todos pa' acá, venidse todos pa' acá. Miñanco, caga, venga. Venga la mierda, recaba la mierda. Chagón flush, dale. No, estoy extrañido. No. Carlos, vente pa' acá, Carlos, que te va a revistir. Pues yo, yo soy gilipollas. Esto nos va a arborra tolado por un plin otra vez. No. Eso te va a poner la mente más brillante. Estoy buscando Karcha y adivina qué mapa me he venido. Fjord. Bueno, ¿os lo habéis tomado? Sí. ¿Esperamos a Karcha o no? P-O-Aka. ¿Lo ha tomado Aka? Pues lo habéis tomado, ¿no? Sí. Pero, ¿y si en vez de hacer C4 haces torretas? Pero los C4 vamos a terminar gastándolas por esto también. Mil C4, bro. Escuchar, hacer deporte, haceros unas flexiones, agachar y levantaros hasta que tengáis ganas de cagar. Y así tenéis doble buffo. Miñanco ya tiene una armadura pintada, tío. Me parece la puente. Pero me parece… Yo no sé si esto lo va a corregir o no. Que te dé 15 niveles la mantícora del Valgueron o de Ragna. Lo suyo es que sea nada más que de Skorche, ¿no? Es lo lógico, porque así te obliga a comprar Skorche. Es que Skorche estaba muerto. Hasta que me hice yo la serie solo Skorche. Pues… ¿Estáis todos leveados? No, no. No, no, no. Yo nivel 113. ¿Cómo puede ser más nivel que yo, tío? Porque tú no te conectas. Jajajaja. Pero si acabamos de hacer la ascensión los dos, tonto el nabo. Pero es 113 también. Ah, es verdad. Yo también. No, yo soy 115. 13. Hey, ¿qué pasa chavales? Aquí un nuevo vídeo del canal. Y que os trae por aquí, pues… Lo que os traiga, ¿no? En el vídeo de hoy vais a ver una de las defensas más rápidas de la historia de Ark. Yo vuelvo de la universidad y me encuentro el triveloque entero rojo. Por lo que me están intentando atacar mi cueva offline. Y como yo era el único que estaba conectado, pues… Tenía que hacer una defensa de lo más, de lo más exprés. Este vídeo es la hostia. También comentaros que ahora no voy a tener mucho tiempo para subir dos vídeos por semana. Así que a lo mejor subimos un vídeo los viernes. Pero va a ser un poquito más largo. Va a estar muy guapo. Porque le estamos metiendo mucha caña a Twitch también. Donde estamos haciendo cosas épicas. Así que por ahí os quiero ver a todos vosotros, los que disfrutáis mi contenido. Ahí tenéis muchas más dosis de Cantor. Y no os molesto más pegarle un buen like y suscribiros para estar al tanto de todo. Y dentro de un vídeo, disfrutadlo a tope. Pues no, oye, que vengo de la uni a hacer un examen. A tomar por culo. A tomar por culo. Vámonos corriendo. Text to reward de Trojin. De Trojin, de Trojin y de Trojin. Y ultra de Trojin. Y nada, pues que me toca a mí hacer un poquito de defensa. Puto lavazo este tío de la entrada es mortal. A ver qué coño hay. Qué es lo que nos están petando. Qué coño es lo que nos están petando. Ah, vale. Ya veo, ya veo donde nos están petando. Vale, vale. Ya veo lo que nos están petando. Tranquilo, amigo. A tomar por culo, venga. Filipollos. Me la leí. Me la leí. Me la leí. Eh, guantes. Ah, lagazo, tío. Joder. Da justo el lagazo aquí, tío. Buah. Qué coño, bro. Buah. Buah. Envenda está ahí arriba, ¿no? He rompido la Tech Suite. Joder, otra vez. Joder, no llega la energía aquí. Vaya lagazo, tío. No. Vaya lagazo, tío. Vaya lagazo. ¿Lo tengo otra vez? Un heavy, coño Muerto ¡Uh! ¡Lutazo, papá! A guardarlo, a guardarlo Te meto tremenda cornada con el rino, ¿eh? ¿Qué voy a poner ahí? ¿Qué voy a poner ahí? Voy, capeado ¿Qué más está más? Chito, carne Salve stick Comisión Redes Copeta no ¿Lo han llevado todo? ¿En serio? No te creo ¿Muerto? Ah, pero no tengo elemento, tío Toma antes, por si acaso Ve a Discord, ve a Discord ¡Ve a Discord, ve a Discord! Madre mía, cómo me los he comido, miñaco, espectacular Pero, ¿dónde estábamos? Aquí, 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 aquí Tenían rextech y todo Estaban petando esto Mira, mira Mira el gilipollas este Deben de tener la fofa ahí Ten cuidado Eh, ¿bajo un generador y alguna torreta o qué? ¿Abajo de esto? Sí No, no, no Déjalo, déjalo ¿Han tanqueado este torreón? Buah, supongo Dale, miñanco Baja, baja, baja No, 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 no Que voy a recargar las balas Voy a por balas Me viene el pío, eh ¿Qué? Pero baja, ayúdame, tío Te voy a por bala, coño Voy pa' arriba Me quiere hacer net rifle teque No bajes, cabrón ¿Para qué bajas? No, no, no Pero no, no voy a bajar ¿Dónde estás tú? Yo no te veo ¿Han recogido lo que tienen aquí abajo? Están aquí abajo los cabrones No, pero al Stego no le dispares Sube, sube por arriba Abajo estás perdido como sean dos Creo que está solo uno, eh ¿Tienes heavy con batería? Voy, voy, voy Es que me das lag Cada vez que entro y salgo De esta puta cueva Ya, ya Tengo una idea mucho mejor Madre mía Sí, sí Es que está en todo el lagazo esto, eh ¡Ah! 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 muerto uno muñanko, ayúmme si me están madre mía wow ah Tengo el loot de uno Una torreta o varias Meten el este en Criopod La puta que les parió Tienen puntería Me cago en la leche ¿Puedo bajar? Voy, voy, coño Espera Que soy bueno Pero no hago milagros Estoy activando El puto lag, tío Estoy pillando como campeón Ah, coño, lo tengo arriba, claro ¡Bueno! ¿Dónde estás tú? ¿Al lado del estego? Abajo, abajo del estego muerto Es un rextech Lo meten en crío, lo meten en crío La han metido en crío Se van a pirar, tío ¡Buah! Casi me netean Me han co... ¡Buah, buah, 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 buah! ¿Cómo dispara esa gota? ¿Qué haces? ¿Qué está muerto el estego ese? Tiene montura acendando la coja Déjala ahí todavía Me han reventado la pechera Ya Ya, mito Me han matado, tío Bueno, el subnormal ese no me da los tiros que mete Sí, sí Si me puedes luchar ¿Y quitarte de medio que ya no hacen nada ahí? Se han pirado, sí Ayer o si de mañana era por arriba Estaban rompiendo, brefando arriba Puse torretas arriba Después, cuando fuisteis todos Empezaron a romper por delante Puse ese torreón adelante Y ahora por aquí Cada dos portas por un sitio diferente Está guapo ¿Por qué hay que montar ya el puto jaulón Por un torreón en condiciones? Me ha ido a por Perlas Ah, y el Archie se ha comido el estego, tío Quería saber de qué mapa era Aquí arriba hay dos estegos ¿Estellos? Seguramente Sí, y el torreón que yo puse aquí lo han roto ¿Cuál es el que pusiste tú? Tiene una cliff también montada arriba Y transmitter Vale, hay que matarlo Si ver de qué server son ¿Pero un terribargo? Sí No, vale Tengo 308 ya 329 Madre mía Un dato Sí, pues las monturas esas No las vamos a llevar Mamita ¿Cómo tanquea esto, tú? No hay que carbear los cuerpos, ¿eh? Hay que mirar De qué tribu son A ver, si han puesto un transmitter Supongo que no serán de aquí Y el reino este está meado Vaya mierda Bueno, el transmitter tenía nueve elementos Nada, ahora me han tirado de lo mismo Aquí estamos las monturas Las bajas yo de una Las bajas tú que tienes en luz Y con las torretas Los matas en un momento Sí Y hay que ver qué server son Si está la clonadora normal Podemos clonar esos Esos estegos, ¿eh? Es verdad ¿Los clonamos? Mira, a ver si está la clonadora normal ¿Porque la del S-Plus no se puede o qué? No, con la del S-Plus no se puede clonar Está la normal Está la normal, sí, sí Pues si te haces una Podemos clonarlo Voy ¿La ponemos aquí arriba? Claro ¿Pero cuánto tardan en clonarse? Habrá que defender la clonadora, ¿no? Bueno, ¿ponemos un campo de fuerza tech o qué? A ver ¿Qué va, qué va? ¿Te lo van a matar a tiro? La clonadora, digo Que la pueden romper A ver, ¿duerme uno? No me diga que No tiene ni la montura, tío El puto legionario este, tío A ver si Lo voy a atacar, ¿no? Claro Pero esto es mejor con alguien subir Buah, voy con la clonadora Y a dejar el loot Mira que lo tiene con la montura Me cago en la puta madre, tío Vamos a cortarlo Vamos a clonarlos a los dos Sí O al macho, ¿no? Voy a dormir a ti Espérate, espérate, espérate Vamos a ver ¿Tienes el binocular? No Pues hay que Hay que Hay que dormir al macho, tío Dale con el clip derecho, tío Madre de Dios La hembra Esta es la hembra Ah, vale Son de Fjordur Los pibes Mira, montura capeada, tío Tampoco tiene tanta vida No, no, no Madre mía Aquí desplifarrando materiales Para adentro, coño Ahora, ya lo puedo dormir Se ha acabado ahí Eso, eso Clip derecho, clip derecho Spamea clip derecho Bueno, pero te has ido un poco a cuenca Ahí, 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 ahí Aguanta el cabrón, eh Puto lag de mierda ¿Qué pasa aquí, tío? Vaya por Dios Que los dinos tienen estamina, tío Se nos había olvidado por completo Me he partado la voz 27.000 Este es mejor Me llevo la montura Dos monturas hacen, bien, bien Esto sería lo que estamos haciendo de clonarlo, eh ¿Por qué? Porque tienen la vida que tienen los nuestros Si tuviéramos un ocular de esos Seguro que tendrían 45 puntos en vida No tendrías más Eh, entonces, ¿qué hacemos? Que ya no hemos gastado el elemento Ya, ya, ya Déjalo clonando Ya, para raidear Ya tenemos uno ¿Qué son? ¿Los dos macho y hembra o macho y macho? Son macho y hembra Pero con tener el macho es suficiente Coño, pues ya tenemos una pareja Si... No te habrá costado mucho clonarlo, ¿no? No Me queda sin C4, eh Vale Coño No, al final los mata, cabrón En vez de ponerlo antes de nada a persona Pues Ya habríamos defendido Nuestra base de El intento de raideo En el próximo episodio Ah, no, espera Que todavía sigamos en este Joder, joder, joder Dormido Let's go Bicho, buen bicho Buen bicho Un moza ¿Qué nivel es hermosa? 25 Aquí también un moza nivel 25 Dormido Coño Pelea de anguilas eléctricas Hermano, está guapísimo El moza este Qué locura No se ha tameado de una el cabrón ¿Dónde? Jate tú Eh, miñanco, tengo a Angler Madre mía, cómo alumbra, tú Cómo se nota la bioluminiscencia Con 4 puntos al año, eh Pero tenemos moza Cuánta vida tiene base 5 ¿Cómo, cómo, cómo? Están aquí, están aquí Están poniendo torretas arriba Vale, ten cuidado Voy a por perlas primero, ¿vale? Si no, un montón A foco y todo, eh Como mínimo cúpula te No jodas Vienen a te dar la idea ¿Los de antes? ¿Qué tribu es? La misma, la misma Vale, pues pillo perlas Porque sin perlas No vamos a hacer una puta torreta A nosotros Y voy para allá Coño, ¿dónde estamos clonando? A cantor, tío Eres tonto Ah, vale Ya te veo Deja una volta aquí Con cositas Hostia Un rextech A matarlo Pero no hay nadie, eh Ah, vale Que el foco Hay otro foco arriba Subo en este goyo Un lanzacohetes Ah, van con Ah, van con teleport, eh Miñanco Tienen huida a su base Asegurada Vienen con Diodon ¡Andreus Archus! Van con el nuevo dino este Tú, Miñanco Con el nuevo cerdo A ver, pero lo que yo no sé Es Esto Mira Coges Pones esto aquí No hay energía Me da la pena ¿Este es el rango máximo El generador o qué? Pues hay que adelantarlo El generador Putos brontos, tío La madre que los parió Coño, a eso, ¿no? La persona, tío La persona La persona, por favor Humillamos el rex Entonces tú Te corta la visibilidad Y lo que no es la visibilidad Que viene, que viene a tope Que viene a tope Netea, netea, netea No Me falló la net Es tuyo, es tuyo Le di, le di Ah, lo tenían con Pues le di la net Vaya hostia, le he metido a uno ¿Le damos al rex o qué? Dale, Miñanco Dale, dale Dale, tío Tenemos que Van a tirar torreos este Creo que vuelven con el chancho ese ¿Te quedan carteles? Se los llevan Ah, se han llevado al rex, eh O con trampa podemos coger chancho, ¿no? Ea, ea, ea Esa es buena también ¿Te puedes traer un estego? No están curados, mi polla Sí, sí, sí Ahí estemos curados Sí, sí, sí que ahí estemos curados, Miñanco Sí, sí Vente tú y cógete la montilla de otro rollo, tío Que yo tengo que hacer cosas aquí ¿Pero qué cosas tienes que hacer? Trampa y marcos de muertos Vale, vale, vale Pues lo haces Pero te subes una mantis Hermano, el puto chancho, tío Qué locura de bicho Son tres o así, eh Uh, la que te he pegado, colega Tú cúbrete en el mamut Tú cúbrete Cuando venga el chancho ¿Sabes lo que le voy a hacer? Le voy a cambiar todas las torretas A todos los objetivos El chancho es un atrampador ¡Buah! Colega, que te estoy reventando Me cago en los putos mierda de este juego, tío Puto bug de mierda Toma, hostia ¿Qué pasa ahora, Miñanco? Limpia el cadabe ese, por favor Voy Popeo mantis, eh Pero si esta no tiene garrotes Porque se le va el garrote, tío Joder, entonces ya no sirve nada Pues baja tu pobado, pichad Me cago, cago en Dios ¿Cómo se le puede ir el garrote? Cago en Dios Que le pongo garrotes de madera Así hace falta, hostia Pero el subnormal este ¿Qué coño hace, tío? ¿Se va a llevar un flechazo en la boca? ¿Y yo no le hago daño a esto Con la flecha explosiva? Efectivamente No le hago ningún tipo de daño Que viene el chancho Que viene el chancho Ahí te van para allá Míralo, míralo, míralo Como ha asomado ¡Pum! ¡Flechazo! Vale, voy a por un estebo, eh Te quedas aquí Tengo, tengo un estebo, toma Pero no sé si tiene montura Pero ¿cómo no vas a saber Si tiene montura o no? Me cago en la boca Claro que no tiene montura Está cero Viene el chancho, viene el chancho ¿De dónde, dónde, dónde? Ha roto una torreta, eh ¡Neteado, neteado! ¿Qué hago yo, tío? ¿Qué has hecho? Ser gilipollas ¿Qué has hecho? Me he equivocado, tío De arma ¿Y le has dado con la espada? Espada Le he metido una red por la cara Buah, hermano, está a un toque ¿Me dejas una pecherillete? Vale, yo voy a por un garrote también Eh, bueno, pilla garrote Y montura de estebo Qué pesado, eres Tú eres el que ha guardado la montura, tío Claro, las he guardado en la caja fuerte De monturas de estebo Y te he dicho, ahí están Y tú, ni puto caso Vale, vamos a primero Voy a primero a dormir el estebo, eh Me cubres Turuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturutur Vale, pues voy a sacar el estero Hostia, me he quedado parado Cerrando la ventana ¿Cuánto te queda de poner torretas? Porque cuando me digas que estás libre y me cubras voy a tanquear Me cubres pues, ¿no? Sí, sí, sí Voy a dejar todo mi cuerpo en la vault Eso con lanzar pones, ¿eh? Si metes luz en la caja, no llevas nada Claro, claro Vamos que no, vamos que no, vamos que no, vamos Mami ¿Y la puta, Ned? Vaya puta mierda Netealo Voy a tanquear esta primero, la de aquí de la derecha Estoy tanqueando al revés ¡Andreus Archus! ¡Andreus Archus! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te empalo, tonto polla ¿Qué ha pasado ahí? A que lo cojo, a que lo cojo Hermano, le quitas una burrada, ¿eh? Escucha, Miñanco, cuando vuelve a acercarse ¿Ves la torreta que tienes detrás tuya? La cambias a Dinos Eso es, quédate por ahí Vamos, dame torreta 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 Y párame Ah, le han cambiado el rango, ¿no? Supongo Sí Hay uno naked, Miñanco ¡Hostia, una torreta tech! A tomar por culo Ahí, 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 ahí Miñanco, cuidado que me... Tienes lanzarpones cargados, el gilipollas este ¿Me va a netear? ¿Qué quieres que haga yo? Está encima de la piedra, ¿lo ves? No lo veo Encima de la piedra de la derecha Ahí tienes lanzarpones en la mano Otra, otra torreta Esto tiene que ser más tanqueado ahora Yo voy a mear que me estimeando a lo podemos, tío Venga, vete a mear Pero no te quedes detrás del estejo Están adelantando turrets Me violan ¿Quieres una Federation? Baja un tío por la izquierda, ¿eh? Sí, 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 sí Baja por la izquierda Está muerto ¿Qué hace? Tonto polla No tenía nada Yo a las dos Tengo que ponerme a hacer la comida E ir a por el pan Vale, ¿me necesitas el estejo y tanqueo la torretilla esa que está ahí más adelante? Tú, le he dado el puto pronto Qué pesado ¿Qué coño hace, tío? Pronto, joder, ¿qué haces? No, pero a ese no, torreta Y sube pasteles a la que subas Y otro estego Uno macho Sí, voy a subir 40 a este gol Por el bufo, mi rey Que yo no sé cuál es macho O cuál es hembra, tío Bro, por el puto color de las letras, mi ñanco Oiga, tónico ¿También no te han tirado? Es verdad Vale, pues hago un poquito de boom boom o qué Va a poner la tech, mi ñanco No le quito una mierda, tío ¿Por qué? Voy a morir, eh ¿Qué? Me han matado, silva al estego No le he quitado una mierda Le he quitado 4.000 nada más Y nosotros hemos spameado aquí Pues nuestros cimientitos con pilares Han recogido toda la fob Y nosotros hemos puesto aquí algunos cimientillos Tampoco vamos a ultrafobear todo, ¿no? Pero la defensa de la clonadora Ha sido un éxito Gracias a mi ñanco Que siempre puedes ganar las defensas de maneras épicas Los macarrones, que se me pegan Mi ñanco, dejo dentro de base En el death wall Una vault con un generador Unas torretas, unos marcos ¿Vale? Que se va a llamar fob de emergencia O algo así, ¿vale? Esto por si... Tenemos que plantar una fob de emergencia ¡Gracias! Gracias por ver el video.